Tú, que me llenas de vida, de amor, de pasión y bellos pensamientos Que te tengo tan cerca de mi corazón, clavado en mi pecho Tan solo quiero besarte, abrazarte y cuidarte los sueños Y que olvides por siempre el dolor y las penas de amargos recuerdos Tú, con tu cara de niña ingenua juiciosa que escondes por dentro ¿Por qué me evitas de escapas cuando yo a los ojos te veo? Si tan solo me dieras alguna esperanza para conquistarte Te demostraría que el mundo es más fácil cuando estás conmigo Dime que quieres vida mía, ay, ay Aquí me tienes de rodillas, solo pido tu querer Quiero contigo envejecer Quiero verte sufrir más, porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 ay Tú eres mi luna, mi sol, mi celo Ay, 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 ay No mías para atrás, por favor Mira pa'lante, mi vida Yo soy tu pasto, ayería Yo soy tu luz, tu guardián Con tu cara de niña inocente ingenua que escondes por dentro ¿Por qué me evitas de escapas cuando yo a los ojos te veo? Si tan solo me dieras alguna esperanza para conquistarte Yo te demostraría que el mundo es más fácil Dime que quieres vida mía, ay, ay Aquí me tienes de rodillas Solo te pido tu querer Quiero contigo envejecer No quiero verte sufrir más Porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 ay Tú eres mi luna, mi sol, mi celo Ay, 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 ay No mías para atrás, por favor Mira pa'lante, mi vida Yo soy tu paz, tu alegría Yo soy tu luz, tu guardián Soy tu ángel del agua Soy tu dulce compañía Prometo no desampararte ni de noche ni de día Tus guardianes, Víctor Muñoz y Oscarcito el escuadrón Yo soy el camino, soy tu destino Porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 ay Tú eres mi luna, mi sol, mi celo Ay, 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 ay No mire para atrás, por favor Mira pa'lante, mi vida Yo soy tu paz, tu alegría Yo soy tu luz, tu guardián Yo soy tu guardián No te desampar Víctor, ¿por qué no ves que yo te quiero? Tan solo te pido eso Yo soy tu guardián Ay, ay, ay No te desampar Dime que quieres vida mía Yo soy tu paz, soy tu alegría Yo soy tu luz, soy tu guardián Soy el que más te quiere en el mundo entero Dame, dame la oportunidad No quiero perder su firma Yo soy tu luz, soy tu guardián Soy el que más te quiere en el mundo entero Solo quiero ser tu guardián Solo da una señal Y tú muñoz, has casito el cuadro Soy el que más te quiere en el mundo entero Soy el que más te quiere en el mundo entero Soy el que más te quiere en el mundo entero Soy tu guardián Creo que encontré Todo lo que yo buscaba Fue en el momento perfecto Fue como un destello Como un ángel caído del cielo Me enamoré Y ni siquiera apuntaba Ni siquiera apuntaba Con las emociones que sienten diez mil corazones Latiendo en mi corazón Y es que es tan grande lo que siento Que no puedo vivir sin ti un momento Yo quiero llegar contigo al cielo Con ti, mi vida es más que un sueño Solo quiero entregarte mis anhelos Tengo el corazón abierto para ti Y esta es mi historia de amor Ven y baila conmigo Con Víctor Muñoz Sé que esta vez Es un amor verdadero Aunque parezca mentira Yo siento que puedo Tocar este amor con los dedos Me enamoré Cuando menos lo pensaba Cuando menos lo pensaba No fue coincidencia Que con tan solo una mirada Mi vida volví a empezar Y es que es tan grande lo que siento Que no puedo vivir sin ti un momento Yo quiero llegar contigo al cielo Con ti mi vida es más que un sueño Solo quiero entregarte mis anhelos Tengo el corazón abierto Para ti Y es que es tan grande lo que siento Que no puedo vivir sin ti un momento Yo quiero llegar contigo al cielo Con ti mi vida es más que un sueño Solo quiero entregarte mis anhelos Nací para amarte Yo te daría lo que quieras Mi corazón, mi vida entera Tú pides que yo te voy a complacer Quiero recordarte Que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera Quisiera que un día Tú eras mi mujer Mi mujer Y así juntos poder algún día Vivir la alegría De darnos placer La razón de esta última melodía De una poesía Que te quise hacer Por ti Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso Y es que te traiga hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mil hojas repletas Un armado